Bien, continuidad informativa, la posibilidad de saludar a Erika Molteni, candidata concejal por el Frente de Todos. Bueno, ayer una elección muy pareja, terminó en el segundo lugar, muy cerca de Sandra Clérisi, que terminó primera en la elección, en una elección paso, que no definió nada todavía, y que en noviembre tendrá un nuevo capítulo, buscando un lugar en el Consejo. ¿Cómo estás, Erika? Buen día. Hola, buenos días para todos. Sí, en una elección paso, con dos puntos y medio de diferencia, en donde, bueno, ayer lo analizábamos con el grupo político, muy contentos y agradecidos a todos los parejenses que nos han acompañado con el voto, y que es una diferencia totalmente revertible, es lo que estamos convencidos, ¿no? Que con trabajo, con mucho más trabajo, y bueno, convencidos de este espacio político al cual represento, es un resultado que se puede revertir. Lo hemos visto en el 2019, cuando Omar Perotti pierde por 5 puntos a las parejas, y en las finales gana por 8, así que, bueno, esta diferencia es más corta, así que, bueno, trabajaremos para eso. Contentos porque el primer objetivo que teníamos, Cristian, era sostener la banca, que el peronismo tiene que renovar en diciembre, y bueno, que estos pasos ya nos permitan pensar que esa banca la sostenemos, estamos conformes por eso, y bueno, a trabajar para, de cara a noviembre, poder mejorar la elección. Bien, preguntándote respecto a lo que fue la elección tan pareja, ¿esperaban que cuatro fuerzas estuvieran tan equilibradas, superando los mil votos? Yo no tengo tanta experiencia en cuanto a resultados, como lo sí lo tienen los compañeros, lo que sí considero, ¿no?, que este espacio político, que sabemos que tiene, desde hace muchos años, una importante presencia en la localidad, era todo un desafío, porque las caras, ¿quién respecta? O sea, yo encabezando la lista, era una cara nueva, porque nunca había estado en un lugar titular, con compañeros nuevos, con caras renovadas, era todo un desafío, no es lo mismo, entendemos todos, la gestión de 11 años en Casa de la Cultura, que salir a una elección, en donde, bueno, tenemos opositores que vienen peleando, participando de elecciones hace mucho tiempo, con un reconocimiento de la gente, así que la verdad que estamos conformes. Lo que vos decís de fuerzas nuevas, hemos visto que los resultados fueron parecidos a nivel provincial, a nivel nacional, y que obviamente nuestro espacio político tendrá que analizar las decisiones o los motivos porque llevan a la gente, sabemos que hay un enojo con ciertas cuestiones. Yo te iba a preguntar eso, me das pie, digo, ¿la pandemia y la inflación han golpeado al oficialismo? Sí, yo creo que sí, que todavía no se llega a ver las transformaciones que hay, lo veíamos hace 15 días atrás cuando viene el gobernador, el ministro de Industria de la Nación y demás, ¿qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan nuestros industriales? ¿Qué tienen mucho trabajo? ¿Qué de acá a un año tienen asegurado del trabajo los obreros y demás? Pero por otro lado, vemos, no podemos desconocer la realidad que al obrero eso no le alcanza y que tiene que salir a resolver el día de hoy. Yo le puedo decir, y sí, pero tenés el trabajo asegurado un año. Sí, pero él está preocupado hoy por cómo llega a fin de mes, yo creo que estas cuestiones... Está pendiente la recomposición salarial, frenar el tema de la inflación, unos temas pendientes que influyen en el humor del electorado. Y venimos de una pandemia, muy golpeados, entonces yo creo que si... El desgaste más fuerte, entendés que el desgaste más fuerte para quien está en funciones. Sí, y pensar esto, venimos de, primero, de años de un neoliberalismo que a las parejas la golpeó mucho. Uno escuchar hace 15 días a los industriales, contarte, cómo hace dos años solo podían sostener seis horas de trabajo, no le daban horas extra al obrero y demás, y que hoy tienen pleno empleo, está buenísimo, pero eso no está llegando todavía a la gente, esa mejora, esa mejora en el salario, que le permita, como años atrás, a un obrero, no sé, invertir, ponerse de vacaciones, cambiar el auto. Me parece que venimos de años golpeados, donde muchas personas han perdido familiares, o no la pasaron bien, así que bueno, me parece que es un análisis... No me parece, estoy convencida que es un análisis que este grupo político tiene que hacer. Bien, me decías, tenemos que trabajar en pos de intentar ganar la elección, serán dos meses salvos. Sí, porque también lo vimos que faltaban votantes, que quedó mucha gente que no ha ido a votar, así que nuestro compromiso es trabajar para sumar electores. ¿Por qué no habrán ido a votar? ¿Qué pensás? Porque hay casi mil personas o un poco más que no fueron a votar en las parejas respecto a la última elección, Intendente. El enojo tiene que ser una de ellas, seguramente, y también lo veíamos caminando, gente entendiendo de que la primaria no era obligatoria. Esto de que no es necesario que vaya a votar, o sea, no tomándola con tanta importancia como van a ser las definitivas el 12 de noviembre. Con el conocimiento de las escuelas, ¿hay cuestiones por mejorar con este tema de la pandemia, con los protocolos? Porque ayer hubo momentos picos donde en las parejas hubo gente esperando afuera. Digo, la gente es paciente, no hubo demasiados inconvenientes graves, pero hubo inconvenientes de demoras largas en horario pico con 20 minutos, media hora esperando afuera y después otros 20 minutos esperando para votar. Y yo creo que sí. Mi punto de vista al observar y al recorrer es que se necesita una flexibilidad de decisión de cada escuela. Estas decisiones de protocolo se toman en un espacio donde se creen que los espacios son únicos. Y nosotros acá tenemos realidades sumamente diferentes, en una escuela 424 a la escuela 648. Entonces, me parece que, bueno, se ha bajado el líneo. Los directores obviamente respetan a quien está a cargo de las escuelas, las autoridades también, pero... Digo, ¿se ha de sumar otra escuela? Digo, la escuela de Barrio Belgrano, la nueva escuela, sumarla también con algunas mesas que descomprima escuelas. Yo creo que también puede ser la de sumar o también cambiar estrategias. Había momentos que vos veías, vi en la escuela 648, muchísima gente en la puerta y en el patio inmenso, donde podría haber distanciamiento social y demás, tenías a lo mejor esa mesa un solo votante. Desde ahí a que avisaron a la puerta, que pasaron los de esa mesa, había toda una demora innecesaria por la realidad de la escuela. No solo me da la sensación de que tiene que ser cambiar de escuela, sino de cambiar estrategias. Bien. Gracias. 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 Gracias.